...uno para la mañana, Pilar García. Pilar. Aquí te esperamos siempre, ya sabes, a esa hora. En torno a la una, en punto del mediodía, aquí estamos para contar por las principales noticias del día. Bien. Un día en el que tenemos uno de nuestros focos puestos en el Congreso de los Diputados, donde se está viviendo una jornada muy intensa, desde primera hora el presidente del Gobierno y también los portavoces. Y también estaremos en León, donde cientos de personas, entre familiares, amigos y compañeros han asistido esta mañana al funeral, al emotivo funeral por los seis mineros fallecidos el pasado. Y hoy también vamos a buscar respuestas al dato adelantado del IPC del mes de octubre, que hemos conocido hoy, porque aunque el índice de precios al consumo... Y abordaremos también más datos, porque también hoy hemos sabido que el 35% de los jóvenes de entre 14 y 18 años reconoce que se ha emborrachado en el último mes. Es un dato de lo... Y este miércoles también estamos pendientes del tiempo, especialmente en Baleares, que continúan alerta por fuertes lluvias y... Pues estas son algunas de las noticias, que luego, como siempre, vamos a ampliar ya en la primera edición del Telediario Mariló. ¡Ay, qué frío hace ya, Pilar! Que hay nieve. Dentro de nada veremos ya la nieve. En Belagua ha caído un poquico de nieve esta madrugada. ¿En tu tierra? Sí, en el norte de Navarra. Pero bueno, en fin, habrá que abrir gasijas. ¿Qué nos queda, verdad? Lo que toca. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!